Tú te vas, tu cuento enamorar Todas las ilusiones, paragonas que se dejan alcanzar Y lo veas, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, tu cuento enamorar Y te enredas con las noches, entre historias que nunca tienen final Te he perdonado, y dentro de mis recuerdos, por qué yo te doy Lo que es suficiente para ti Porque siempre quiero más, no sé No ha cambiado nada en mi sentir Aunque me haces mal, te quiero volver Mi corazón está en ver el dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás en tu amor Que no lo crees, yo nunca he estado así Y si no hay casualidad Que no te vas, te vas, no te vas Porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando enamorar Todas las ilusiones, paragonas que se dejan Alcanzar no te vas, que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas, tu cuento enamorar Te enredas con las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos, por qué yo lloraré Esta palabra, para el mundo, con amor, no sé qué es Y para ustedes Y para ustedes Y para ustedes Y para ustedes Y para tu cuento enamorás Y te pasas en ver el tanto de amor Que mi corazón está llorando Y tú te vas, jugando enamorada Te enredas con las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar